Esa forma de perderte en la muñeca La camisa, tú sabes A la muñeca, ¡Vamos a buscarme otro! ¡Vamos a buscarme otro! ¡Cállate con la cola levantada! Bueno pues, aquí está la retafada que me regaló la genera de estado perdido. ¡P이ensemble! ¡Cállate! ¡Cállate, acá! ¡Cállate! Es la canción que la he dedicado a Jaira, porque ya no la soporto, ya no la aguanto mucho, que le quede claro. Yo lo que quería era conocerla, ya sí, me han puesto este hombre, encima, y me lo he echado de gallo. Por eso le he dedicado a esta canción, o se queda con él. ¡B всё, chiquitos! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música